¡Suscríbete al canal! Como pudieron observar y escuchar, los soldados han comenzado a eliminar todo rastro del virus. Entraré al edificio para poder registrar los eventos. Ya estoy en la oficina donde se generó este grote del virus. Huele horrible, hay una sensación fría aquí, tendré cuidado. ¿Escuchan los gritos? Dios, tengo que salir de aquí cuanto antes. ¿Dónde están los soldados? Hace mucho que no los veo, me pregunto si estarán muertos o... ¿Pero qué es eso? Dios no, quiero vivir. Muere maldito perro. Hijo de tu madre. Vamos, 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 recarga, recarga. Suerte. 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 Tío, déjenme en paz hijos de la gran puta. Si encuentran esto, díganle adiós a mi familia y díganle al presentador que lo odio por hacerme esto. Apúntele bien. Jacinto, tenemos que unirnos para vengar a nuestro compañero. Oye, ¿puedo dar un paso al costado? ¿Me estás jodiendo? ¡Gracias! 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 ¿El feriado lo trabajamos? Si ganamos esta, no.